Personalmente a mí más me ha gustado y ahora que nos lo damos es que hemos hecho por nuestro espacio. Hemos tenido que escoger entre los proyectos, ha sido muy difícil para nosotros. Hemos escogido tres proyectos, uno de los finalistas y un actor, que será el ganador de nuestro premio de los 1.500 euros que nos representan. Haremos la entrega del premio mañana, probablemente en nuestro escenario. Hemos hablado con vosotros de todo lo que ha sucedido en el espacio. Me parece un toque, pero es verdad que hemos estado hablando entre nosotros sobre lo que ha sucedido. A lo mejor con la audiencia doméstica más fónica. Esto está, vamos a ver el presidente de la Campus Party y Carlos no es una muy buena idea. Hemos seleccionado tres proyectos como los tres finalistas y de verdad que el nivel ha sido increíble. Me ha gustado un montón, sobre todo además lo variado, que habéis presentado videojuegos, habéis presentado aplicaciones, habéis presentado horas de animación y a todos os une lo mismo. El espíritu que tenéis aquí, conformista de innovadores, de subir aquí y decir, venga, este es mi proyecto y lo defiendo. De verdad que enhorabuena a todos ya. No importa quién ha ganado ahora mismo. Bueno, sí que importa, pero la verdad es que enhorabuena a todos. El tercer clasificado, tercer finalista que tenemos en tercer lugar, ha sido Leonidas Lunarlander. Me está diciendo Alejandro que no está aquí, está ahora mismo en una entrevista en Televisión Española. Espero que transmita el mensaje y tenga ahí un patrocinador. De eso también se trata acá en Moscú. Y que podáis aprovechar ahí la oportunidad que nos brinda en la cobertura midética que tenemos. Que podáis, cuando cojáis una cámara y presentar como habéis presentado aquí. En segundo lugar, Carlos, lo quieres anunciar. Es un proyecto muy musical y no es otro que Universo Música. Bueno, agradecer mucho. Nosotros hemos valorado mucho el proyecto de Universo Música. Le conocimos hace un año en Campus Party. Nos presentó el proyecto a nivel personal. Nos ha ilusionado mucho. Yo personalmente tengo un amigo que se llama Roberto que conocí aquí en Campus, el es sordo. Y para nosotros siempre ha sido muy increíble poder vivir como es. A través de él vimos que podía vivir la música como un sistema de aprendizaje novedoso. Y creemos que innovar en un campo como la música y llevar el aprendizaje a los niños. Creemos que es un tema muy difícil para sacar adelante. Que necesita apoyo y nosotros queremos desde aquí apoyar su proyecto. Y que pueda conseguir los colaboradores y los consejos de desarrolladores que necesita para seguir adelante, así como la difusión. Así que muchas gracias. Bueno, además de decirte que estaremos muy atentos a lo que estés haciendo porque la verdad es que es un proyecto que nos parece muy muy útil. Y que, bueno... No, que si voy y os doy las gracias, ¿no? Es que me parece como que me quedo aquí y no digo nada. El domingo cuando estemos más descansados, comemos juntos. No, de verdad que lo consideramos un proyecto muy muy útil y que a todos nos ha tocado especialmente. Y creo que falta solamente el ganador, ¿no? Y el ganador, tengo que deciros, que ha sido elegido... Bueno, todos hemos hablado de él y ha sido elegido por unanimidad. Lo cual lo tenemos bastante claro que es Otice. Es que aquí, cada uno de nosotros ha aportado un comentario diferente, pero todos iban en la misma dirección. Nos parece, a mí me parece, como comentario personal, algo, una idea muy sencilla, muy útil, muy bien implementada. Entonces, chapo. Gracias. Ha sido un proyecto que hemos considerado que era innovador en muchos aspectos. Se eliminaba barreras entre programadores y usuarios finales que podían llegar a utilizarlo. Creemos que tiene muy clara la idea. Creemos que las fundaciones han sido muy buenas. Y queremos dar este apoyo para que continúe en esa dirección y llevar adelante a su proyecto y lo seguiremos todos. Porque nos parece, además, que ha sido muy coactivo. Ha estado siempre atento a potenciar quizás ideas con todo el resto de los proyectos. Siempre ha pensado en cómo poder ayudar a todos los demás. Y nos ha gustado mucho también su actividad en el área. Igual, pues nada. Agradeceros de verdad a todos que hayáis estado allí en las mesas redondas, con las condiciones que hemos tenido. Si os habéis conocido, os habéis conocido y os habéis conocido de aquí, algo como un grupo. Yo quería haceros una mención especial a la gente que habéis presentado videojuegos. Para mí es un orgullo haber visto esto aquí porque, bueno, la mayoría no me conoceréis. Estoy como director aquí de Campus, pero yo empecé como director de contenidos dentro de Campus Party. Pero antes de Campus Party creé un encuentro de desarrolladores de videojuegos en Madrid. Se llamó S2E, el Salón de Entretenimiento Electrónico, hace ya casi ocho años. Entonces, estoy en la misma guerra que vosotros. Me siento muy, muy identificado con todos los que habéis subido aquí a presentar videojuegos. Tengo muchos amigos trabajando en esa industria. Y hablo sobre todo en esa industria, entre comillas, semi-amater, de creación. O sea que, de verdad que estoy en esa línea apoyando todo lo que pueda el tema de la creación de videojuegos. O no sé si habéis participado en algún concurso de los que hay aquí también de composición. O sea que, nos veremos esta noche. Para mí ya me han liado también para que estés jurado ahí. Así que no volveremos a ver. Y solo deciros que estoy en los últimos meses dándole vueltas también a algunos proyectos relacionados con creación de videojuegos. Con el apoyo a la creación de videojuegos. Y que no sé quién era el que comentaba al principio que, oye, yo me he sentado con diferentes instituciones. Y voy a intentar seguir adelante, sacar mi estudio. No recuerdo quién había sido el estudio, ¿no? En el Mala. Estamos en la misma guerra. Yo te digo que con el Ministerio de Industria, con toda la gente con la que nos hemos ido viendo en Campus Party. Una de las reivindicaciones que siempre saco en los temas es el apoyo al desarrollo de ciencia digital en España. Así que solamente quería acabar con eso, ¿no? Deciros que en ese sentido yo, por lo menos personalmente, desde Campus me comprometo a seguir apoyándolo. Y incluso que con todos los cargos, con toda la gente que nos vamos viendo, a seguir sacando en la medida de lo posible esa reivindicación en la que os animo a que sigáis. Muchas gracias a todos los cargos. Pues hemos... Esta noche a las 10, os gustaría que estuísis por el área para hacernos una foto de familia. Nos gustaría hablar con vosotros, de verdad. Por favor, darnos todo el feedback. ¿A qué hora tenéis la presentación de videojuegos? Nos vemos en el área a las 10 y media y a las 10 vamos a apoyar a nuestros compañeros. Y nada, pues muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias por sus retos de verdad. Y bueno, nos vemos por el espacio. Muchas gracias a todos. Gracias.